Con el inicio de clases este 1 de septiembre, el sistema educativo fiscal registró un incremento histórico en el porcentaje de inscripciones. Según el Ministerio de Educación, el total de nuevos inscritos a nivel nacional fue de 203.349. En Quito se registraron 84.417 nuevos inscritos, que representan el 42% del total nacional. El crecimiento en la matrícula en educación inicial a nivel nacional fue del 61% y en Quito del 103%. Según Wilson Ortega, subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, a más del mejoramiento de la infraestructura y la capacitación a docentes, se han eliminado las barreras para que todos los niños y jóvenes tengan acceso a un servicio educativo de calidad. Estas barreras incluían tener recursos económicos al momento de pagar la matrícula, o documentación que muchas veces impedía el acceso de un niño a la escuela. Solamente si comparamos el año 2013, el año anterior en Régimen Sierra, con este año tenemos un crecimiento importante del 8% en el total de matrícula. Entonces es una cifra muy importante que demuestra que la ciudadanía, la población, valora el servicio que se está dando y obviamente confían en el sistema educativo fiscal. Este año se entregarán 1.300.000 textos escolares para el estudio de los jóvenes y aproximadamente 138.000 textos para docentes, sumando una inversión de 14 millones de dólares solo en ese ámbito. Con más de 30 escuelas del milenio a nivel nacional, infraestructura moderna, innovación en tecnología y equipamiento, hoy en día la educación pública es una de las opciones que más escogen los ciudadanos al momento de inscribir a sus hijos a las escuelas y colegios. Lo mejor que están es nivelándose los señores profesores, hoy en la actualidad es lo importante y tienen más personalidad para poder dar un grado de educación a los niños. Yo vivo en el Quinche y he visto ahí que ha habido muchos estudiantes en escuelas privadas en los cuales hoy en la actualidad prefieren las fiscales por el nivel de educación. Tengo la referencia del colegio Espejo que está en la Córdoba Galarza y de los muchachos que han estudiado ahí y veo que es una educación de calidad, que tiene muy buenos conocimientos. Veo mejoría en la infraestructura. Las escuelas del milenio realmente son nuevas, muy innovadoras. Y en cuanto a los maestros también están capacitándose, cada vez hay mejores profesores. Yair Abad tiene siete años. Estudiaba en el colegio privado Jim Irwin al sur de Quito y hoy en día empezará sus estudios en la Escuela Pública Amiguitos del Sur. Es el tiempo de romper mitos y romper paradigmas. Antes se dijo que la escuela fiscal no servía, que eso ya quedó en el tiempo pasado. Las escuelas fiscales son muy competitivas, ya que gozan de tecnología, tienen infraestructura. ¿Por cuál razón mi decisión ha sido ponerle una escuela fiscal? Para Wilson Ortega, además se ha incentivado a que los jóvenes decidan quedarse y finalizar sus estudios de bachillerato. Esta cifra de jóvenes que culminan el colegio se ha incrementado en un 16%. Garantizar el derecho para estudiar y contribuir desde la educación a disminuir inequidades que como sociedad tenemos son objetivos en los que el Gobierno Nacional está trabajando. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, Belinda Ternos, El Ciudadano TV.